y de extensión que me parece nos deja un saldo muy positivo porque nos permite también pensarnos hacia adentro como comunidad respecto de esto que sabemos que nuestro trabajo es evaluado continuamente pero me parece que también tener un sistema de categorización propio nos permite salir de algunas lógicas que por ahí son más bien generales del sistema generalmente de la Secretaría Política Universitaria pero pensamos hacia adentro teniendo en cuenta características propias de nuestra universidad por ejemplo, tal vez no sea un eje de los más que involucre a más gente pero me parece que sí va marcando una agenda muy propia que es la agenda de producción de la universidad pero también con eso de vinculación tecnológica además por supuesto de lo que es el componente de tareas y de aportes y de desarrollo en ciencia y tecnología y por supuesto como se ha discutido en su momento que fue también un quiebre la inclusión de las tareas de extensión universitaria en los procesos de evaluación de manera que valoro muy positivo el hecho de que la universidad haya definido continuar con ese trabajo de presentar un programa propio de categorización así que escucharemos un poco más en detalle de qué se trata pero también, y dejé para el último, no porque lo haya olvidado también agradecer a la Secretaría de nuestra Facultad a Patricia y a Gisela y al equipo porque seguramente lo que se viene es sobre todo un trabajo muy intenso a la hora de gestionar las presentaciones pero bueno, un poco también ponernos a disposición desde la Facultad también en este intercambio con la universidad para que el programa sea además muy exitoso como seguramente va a ser así que nada más que eso Y bueno, yo estoy hoy en el día a día en las reuniones Carlos me ayudó también como suplente de Carlos Nahor estuvimos discutiendo sobre la base del trabajo de una comisión más específica de la escuela que redactó todos los documentos asociados a este intercambio bueno, entonces yo lo que puedo relatar es o puedo contestar unas preguntas relativas a las reuniones de la CIUD donde ya trabajábamos sobre un documento elaborado con representantes elegidos a tal efecto realmente el trabajo fue algo y las discusiones en la CIUD también tenían que ver con las necesidades de distintos sectores digamos, del ámbito académico fundamentalmente los graduados que veían muy atrasada su categorización muy limitadas sus posibilidades de desarrollo y fundamentalmente impulsaban una discusión profunda acerca de su capacidad de pertenecer al sistema y de progresar entonces bueno, Nicolás por supuesto al tanto de todo desde el principio y muy en contacto con la gente que estaba arrancando sobre el reglamento escrito le va a dar un poco una visión más política y global de lo que pretende la Universidad Nacional de La Plata en un sistema que en realidad no implica el reglamento noir sino que es un sistema propio que yo creo que tiene muchas más ventajas en el sentido de que va a ser más dinámico y permitirá estar más actualizados ¿no? para tener un trabajo a nivel académico de evaluación de conocimiento de nuestro plantel de docentes investigadores entonces me parece que es importante tener un sistema propio y necesariamente así que Nicolás puede ampliarlo Bueno, me tocó a mí gracias por invitarme gracias Patricia gracias por invitarme gracias a la palabra la verdad que para la gestión que estamos llevando adelante en la Secretaría es súper importante a tener actos diagnósticos que de alguna manera mencionaba Mauricio recién sobre la falta de un sistema de categorización la ausencia de un sistema de categorización previsible y periódico y estandarizado en el sistema universitario argentino que es el diagnóstico por partido y hubo una iniciativa o existe una iniciativa que es el PRIMAR cuando tuvimos una reunión y ya la comunidad hizo su categorización por PRIMAR entonces tomamos el estímulo el estímulo de la aparición del PRIMAR como iniciativa a nivel nacional como un estímulo superador y entender que con el fracaso que hubo del programa de iniciativos intermedios que fue el SIDIUM perdón las siglas que sucedió en el en el en el en el 16 y atendiendo la posibilidad de que el PRIMAR no alcance la periodicidad y la previsibilidad que necesita un sistema de categorización porque un sistema de categorización solamente funciona si es previsible y periódico si se llama una vez cada 10 años termina siendo incluso perjudicial tener una categoría porque la subcategorización de los docentes investigadores es a veces peor que la falta de una categorización nosotros tenemos que entender que la práctica universitaria ha asumido el desafío de entenderse como un organismo de ciencia y técnica más en el ecosistema de organismo de ciencia y técnica argentino y para eso necesita poder igualarse en estas prácticas de que las carreras los escalafones de los investigadores tienen una lógica progresiva en ese desarrollo se entiende que la carrera docente no es una lógica de una carrera escalonada sino que termina siendo ocupando ocupándose la plantilla de la cátedra de la disponibilidad de los cargos y las necesidades académicas y no se puede seguir la carrera docente en paralelo con el desarrollo de los recursos humanos entonces se diseñó y se pensó que la mejor era responder a este diagnóstico en el cual existe un sistema híbrido con mucha presencia de la agencia nacional con presencia de la agencia policial con la SILVA y con un gran número de docentes investigadores de la universidad que no pertenecen a estas dos otras organismos lo definimos como un sistema híbrido donde coexisten y conviven recursos humanos que tienen distintos empleadores de manera concreta pero que aparte tienen las mismas responsabilidades las mismas tareas entonces teniendo en cuenta esta falta de categorización previsible y sistemática en el sistema universitario teniendo la tensión en el sistema de que los docentes investigadores que sí participaban en la carrera sí disponían en un sistema de categorización donde las carreras de los docentes investigadores que están en el CONICEN o en la SILVA pudieron ir haciendo su recorrido desde investigadores en formación hasta un investigador intermedio hasta un investigador de máxima categoría este recorrido que tiene la biografía de cualquier investigador estatal que inicia apenas se recibe y se incorporan los equipos de trabajo a hacer actividades de investigación puede ser que tome la tenga la suerte o tome la decisión de incorporarse a un proceso de beja en un beja de pobrado puede ser que esa beca termine un doctorado y ese doctorado le permita acceder a una segunda beca que sea la de postdoctorada o un par de años más y después poder intentar entrar a un cargo de planta permanente en alguna de las agencias o puede tener otro recorrido que sea simplemente ser parte de un equipo de investigación recién recibido o ser una carrera de postgrado o ser una persona clave en el equipo de investigación para llevar a su tarea investigadores de categoría 5 4 o 3 que no necesariamente tengan el postgrado o que no solamente sean profesores de cátedra teniendo toda esa heterogeneidad de los equipos de trabajo se hace necesario tener un sistema de categorización que es el que nos permite transitar los programas de instrumento y desarrollo de la actividad científica que es el que nos permite participar en un proyecto de investigación que nos permite dirigirlo o corrigirlo que nos permite presentar dirigir una beca o grado o donado que nos permite dirigir una beca de estudiantes de grado que nos permite viajar acceder si bueno ayudar que te ayuden a viajar acceder a otro tipo de programas de documentos propios y a ellos yo no voy a detener en eso pero también yo quería marcar dos roles más que tiene importante la acreditación uno es el Banco de Buenos Aires el sistema científico global y en la Argentina en particular tiene un sistema de evaluación constante de todas las instancias no solo la evaluación de los productos de investigación es decir la evaluación de las ventas o de las ponencias o de las tesis sino la evaluación de los recoprolados el Banco de Valor ¿quiénes son los que evalúan y que trabajan el sistema? está dado por la categoría y del mismo modo hay un rol de evaluador que tiene que ser validado por su condición de categorización y el segundo rol que me parece muy importante es la gobernanza de las unidades de investigación los equipos de investigación y las unidades de investigación tienen consejos directivos y esos consejos directivos tienen que ser ocupados esas responsabilidades tienen que ser ocupadas por docentes investigadores por determinadas categorías de docentes investigadores entonces quien toma las decisiones quien trabaja en la gestión de las unidades de investigación necesita tener una plantilla de docentes investigadores y el último punto acceder a los concursos de director de la unidad de investigación la dirección la codirección la vicedirección una unidad de investigación de la red que tiene la universidad con más de 120 unidades de investigación de las cuales cerca de 30 27 son compartidas con el IPICET son de doble dependencia con el IPICET algunas de ellas en triple dependencia con la SIGVA necesitamos que los docentes y investigadores dispongan de determinadas categorías para poder acceder a esos concursos a ese nombre del director como le decía la vecina quien toma la decisión y quien conduce los procesos en las unidades de investigación si nosotros tenemos un sistema de categorización que está 10 años atrasado y eso hace que tengamos un montón de docentes investigadores que no tengan la categoría correspondiente subcategorizada con respecto a su propia trayectoria eso es perjudicial y en un sistema índido que existían los docentes que sí disponían del sistema de CONICET y los que no disponían del sistema de CONICET son los docentes investigadores de la educación exclusiva de la universidad que le daban tensiones y problemas de constantes y numerosas excepciones lo cual era un lío más paro para la gestión de la universidad a la luz del PRIMAR la decisión que se tomó en vez de pensar en una estructura de convivencia en el mismo plan entre el sistema CONICET SIGIL y el CEPEUR se piensa que la universidad de la pleta se pone por encima de esos tres sistemas y tiene su propio sistema que es el CICAT el sistema autónomo universitario que va a cosechar con pasos comunicantes bien definidos y acordados por la SIGUR participando de la norma y va a poder cosechar categorizaciones de cualquiera de los estudios y si no hubiera una de las tres categorizaciones como sucedió en los últimos 10 años en la SPU tener su propio sistema de evaluación interno que mantenga sus estándares con lo cual nos permitiría que nuestra comunidad de docentes investigadores de la universidad con 8.000 docentes investigadores en nuestra universidad de la plata para que nos demos cuenta de que el mención de este sistema es más grande que el CONICET hace hace 15 o 20 años o sea para que el sistema argentino está creciendo de tal manera que el número de docentes investigadores que ahora están en la universidad es comparable con el que estaba a nivel nacional en una de las agencias con el CONICET ¿a qué me refiero? era necesario y la respuesta que estamos planteando es no salir a competir contra el PRI-NOAR sino o contra el CONICET o contra la CECMA sino entender que se puede encontrar un sistema autónomo superáneo en nuestra institución que no se chica porque la realidad en la universidad no es exactamente la misma la que tenemos en las facultades inexactas donde la cantidad de docentes investigadores que son miembros de nuestras otras agencias es relativamente grande en algunas zonas de nuestra facultad inexactas son mayoría los que están en el CONICET que los que no están en el CONICET eso en realidad es una particularidad que tienen las facultades inexactas en las otras 16 unidades académicas no se dan más bien todo lo contrario hay unidades académicas que tienen dos inventadores CONICET en toda la facultad y hay algunas que no tienen ninguno entonces esta asimetría entre disponer de una carrera de una categorización previsible cada dos años como tiene la asistencia nacional y la ausencia de esa categorización generaba y generaba asimetrías en el CONICET aprovechando esta situación si bien usamos como punto de partida la última la última categorización del SPU la normativa como mencionó para él en la recién se conformó una creación redactora como uno de la CIUD miembros de la miembros de algunos otros secretarios de ciencia y técnica de las facultades y se se redactó tomando como punto de partida en el CPU pero atendiendo a la especificidad de la ULP y entendiendo que la ULP ahora está profundizando y tiene una realidad sobre las prácticas integrales universitarias que valía la pena marcarlas y tenerlas en cuenta y implementarlas en un sistema y una cosa más que también nos propusimos a la raza calcicalia es la transparencia ¿a qué me refiero con transparencia? tener un sistema que sea que sea visible que no haya que lo tenga recorregado de recuerdos oscuros y que sea para los que nos transiten puedan saber a primera mano cuáles serían los puntos que se le asignan a cada una de las dimensiones que tienen que ser evaluadas en la integralidad de la práctica de investigación dentro de un organismo de ciencia y técnica universitario así que yo traje un powerpoint para mostrar algunas cuestiones que me parece interesante marcar en esta especificidad del CICAL que nos debería llenar de orgullo como institución que podamos tener un sistema que además incorpora estas cuestiones que son innovadoras que son superadoras de lo que teníamos en la SPU o incluso las prácticas evaluativas que tienen los organismos de ciencia y técnicas nacionales o provinciales en términos de algunos de alguna manera que se evalúan algunas de las coordenadas en la integralidad de la práctica científica tecnológica universitaria una cuestión más que me gustaría antes de arrancar con la filmina marcar es que también se está dando un proceso a nivel global y que está teniendo su su correlato a nivel local con respecto a intentar dejar de tener dentro de la evaluación de las trayectos de los recursos humanos en actividades científicas una centralidad en los indicadores bibliométricos para mirar esa producción científica esos recorridos científicos los indicadores bibliométricos de la producción científica son eso son indicadores dan varios indicios y pueden ser utilizados para entender dentro del marco de una determinada comunidad científica cuál es el peso cuál es el volumen que tienen las contribuciones de un determinado investigador pero la declaración de Dora la declaración de San Francisco que es una declaración que tiene más de 10 años está cumpliendo 10 años este año en la cual investigadores van a empezar a discutir esta mirada tan bibliocentrista de la evaluación de los trayectos científicos y empezar a tener coordenadas con la pertinencia con la condición situada con el impacto en términos de la contribución en la respectiva comunidad científica o en la respectiva en el respectivo sector socioeconómico correspondiente y entender que ese impacto no los indicadores bibliométricos no son de todo exitosos para poder dar cuenta de esa de esa cuestión así que bueno te pido si puedes pasar para la filmina no sé si está viendo bien queda que ahí pongo compartir para los que están en Zoom que hay un montón de gente vos avísame y vos le pasas queremos que se ve la presentación a ver cómo lo está para compartir un segundo ¿Está solo en el programa? Sí. ¿Tenemos que eso? ¿Tenemos que eso? ¿Está solo en el programa? Ahí está. Gracias. Bien, algunas otras cuestiones detrás ya las mencioné, pero sí agregar dos cuestiones, una tiene que ver con no solo pensar que el CICAD es un proceso individual en el cual el docente investigador reconoce cuál es su situación actual, si es un investigador que está iniciando su carrera, su categoría 5, o ya pasó a 4, o está en 3, o va a 2, o ya está llegando a la categoría 1, sino que entendemos también a la categorización como un relevamiento profundo de las capacidades en términos de las distintas subunidades del sistema. Entonces es un relevamiento profundo y actualizado del conocimiento investigador, el cual nos va a permitir implementar estrategias de política pública apoyándonos en el curso. Eso me parece que era algo para entender que son indicadores volumétricos que nos pueden servir a nosotros como institución como un todo, o entender también el recorrido de nuestras subestructuras, llámese, unidades de investigación, etc. Avancemos. Las otras cuestiones ya las mencioné, por eso no es. Bueno, esto de alguna manera también ya lo dijimos, lo mencionamos, déjame devolverme. Sostengo estos últimos dos sistemas como la Universidad de La Plata como un ya reconocido y asumido organismo de ciencia y técnica, entendiendo que necesita tener su propio sistema, nos da soberanía institucional, autonomía institucional, palabras, lo cual seguramente nos va a dar más fuerza para poder hacer otras cuestiones. Pasamos. Bueno, recordando que al fin de año se aprobó la ordenanza del año pasado, pasamos. Reglamento de la gestión y la grilla de evaluación, también muy interesante, muy interesante ejercicio de la articulación en la heterogeneidad de la Universidad, con docentes y investigadores de los más diversos campos disciplinares. Tienen las publicaciones en editoriales internacionales o en editoriales en sociedades científicas o en revistas de sociedades científicas de determinados países en algunos campos disciplinares como nosotros. Por ejemplo, el peso de los libros o el peso, como bien mencionó Mauricio hace un rato, empezar a entender la producción tecnológica, producción en términos de transparencia tecnológica, desarrollo tecnológico, que se lleva adelante en la universidad, con ese peso platico comparado con la producción más académica. Y por último, también, más caro, si bien estamos en exactas y estoy interesando a estas charlas en varias facultades, entender también la producción de conocimiento a partir de disciplinas proyectuales, donde las disciplinas proyectuales, como todas las artes, pero también la arquitectura se suman, son disciplinas donde la producción de conocimiento, no se basan estrictamente en un método científico, sino se basan más en una medida de proyectos de cotejar información y cotejar resultados en función de otro tipo de prácticas. Y, historialmente, eran dejadas de largo por las evaluaciones de ciencia y técnicas, y el modelo CICAD las incluye, las contiene. No es que baja el peso relativo de las prácticas clásicas para nosotros, porque para nosotros era clásico hacer proyectos, sino que la idea es poder entender esta integralidad, esta diversidad, esta diversidad, y estas distintas maneras de generar conocimiento, de producir conocimiento en los distintos campos de ciencia. Así que, en el caso de la Comisión, tenemos un reglamento que ya está aprobado, ya está publicado, pero sí me detengo en esto que yo les mencionaba, que son estas 10 dimensiones que hemos logrado después de este diálogo entre miembros de la ciudad, de los más diversos campos disciplinares, todos docentes de la casa, todos miembros plenos de la casa, donde hemos podido sintetizar en 10 dimensiones para evaluar la trayectoria de un docente investigador en una práctica universitaria. que son las siguientes, obviamente las primeras son bastante de perugullo, pero el título de grado, el cargo docente, la producción académica, científica y tecnológica, y o artística, en términos de sus productos, es decir, sus artículos, sus proyectos, no, sus artículos, sus libros, sus ponencias, sus compendios, sus informes técnicos, y demás. El punto 4 es la actividad docente de grado y de cobrado, que no es lo mismo que el cargo, y tiene que ver con la producción, lo que antes se conocía como producción para la docencia, es decir, producciones pedagógicas, dispositivos propios de cátedra, a veces terminando en el facultad, pero a veces entendiendo como material para las cátedras y para la actividad docente. El punto 5, que es la actividad de proyectos de investigación, es el tránsito dentro de instrumentos de investigación de los docentes investigadores. Se evalúa, por un lado, la producción en el punto 3, pero también se evalúa la responsabilidad dentro de los proyectos acreditados de los docentes investigadores en el punto 5, es decir, la participación de proyectos, la dirección de proyectos acreditados, la codirección, y no solo proyectos acreditados por la universidad, sino proyectos acreditados por todas las agencias nacionales y reconocidas, e incluso proyectos internacionales. El punto 6, también, es la clásica formación de recursos humanos de alto nivel, y la novedad del caso, es que no solo se pondera la dirección o codirección de recado de cobrado, sino que también se pondera la dirección o codirección de trayectos de estudiantes avanzados en trabajos de diploma o prácticas profesionales, entendiendo que la formación de recursos humanos de alto nivel, en la nivel de ciencia sistémica, no es equivalente en todos los campos disciplinados, no hay tantos, la cantidad de mercados doctorales que vengan disponibles en distintos campos disciplinados no es genia, y la práctica de formación de recursos humanos de alto nivel en distintas disciplinas tiene heterogeneidad. Y por otro lado, fomentar la participación de los docentes e investigadores en el acompañamiento, en la supervisión de estudiantes en los últimos años, especialmente a la luz de los trabajos de diploma que hay en muchos de los campos de los planes de estudios nuevos. Y de hecho, los que no los tienen es que están pensando en corporarlos, así que es algo que también hay que fomentar. Porque esto también me parece que vale la pena detenernos en donde la práctica evaluativa hay una matriz de evaluación, no solo sirve para evaluar lo que sucedió, sino que también se proyecta hacia adelante, marcando cuál es el retículo, cuáles son las decisiones que tiene que tener el docente y investigador a la hora de organizar su vida académica, científica. Y de esta manera, visibilizando estas 10 coordenadas, les permitimos a nuestros docentes y investigadores prever de qué manera ir organizando su vida académica para poder ir encontrando cuáles son los ínteres que tiene que llevar adelante. Y no pensar que solamente vale la producción científica en los subproductos, sino que la participación íntegra de la vida docente-universitaria nos permite ir corriendo este recorrido. Punto 7, también punto importante en este sistema que necesita la evaluación constante de los procesos y de los productos, fomentar a partir de la visibilización de este ítem en la evaluación de los docentes y investigadores nos marca también que es una necesidad de este sistema que los docentes y investigadores se involucren en el proceso de evaluación del propio sistema. Entonces, cuando hablamos de evaluación, después hablamos de la grilla, contará algún detalle, si es que tenemos tiempo, si vale la pena, pero sí entender que todas las prácticas de evaluación, evaluación editorial, evaluación de proyectos, evaluación de recursos humanos, evaluación institucional, va a ser tenida en cuenta y va a ser punida. El punto 8, porque mencionó el señor Mauricio hace un rato, y también entender desde la reforma del 18, la extensión universitaria que está en el ADN del sistema universitario, desde la vuelta a la democracia, la extensión universitaria, especialmente en la Universidad de La Plata, y más especialmente en nuestra facultad, ha sido un eje muy importante en el trayecto de los docentes y investigadores. Nuevamente, visibilizar, demarcar, plantear, igualar, en términos de su presencia dentro de la grilla para los docentes y investigadores, es toda una decisión, una decisión que ha tomado la universidad a la hora de ponerlo, que nos permite decir de qué interpreta la realidad de esta casa. Y del punto 9, también interesante que hayamos encontrado, como esta nueva ordenada a recorrer, es la divulgación científica, la promoción de la cultura científica, la territorialización del conocimiento, del pensamiento científico, y muchas otras maneras de definir prácticas que han emergido en nuestra universidad, que a veces, por no estar tipificadas, por no ser fácil de marcarlas en nuestros sistemas de autoachivos, como el CIEGEBA, recagan en el voluntarismo. Y en realidad, los docentes y investigadores lo hacen como una cosa casi vocacional y voluntaria. Y me parece que el reconocimiento en esta coordenada hace que sí que es parte de la agenda de la universidad, involucrase institucionalmente, y nuestros docentes y investigadores toman esa decisión, involucrase en el proceso de educación, que estén certificadas, acreditadas, acompañadas o institucionalizadas, nos parecía, y los dos equipos que han logrado esta síntesis, marcarlo, jerarquizarlo, delimitarlo, definirlo, e incluso dejarlo abierto a nuevas prácticas. Porque también entendemos que la práctica universitaria está también tensionando en los bordes. Así que eso es muy interesante. Y por último, la gestión. También, también me parece que es un acto de justicia a la hora de entender cuál es la agenda de nuestros docentes y investigadores que toman la decisión de involucrarse en el proceso de gestión institucional. Que si no fuéramos nosotros, en esta lógica de co-gobierno que tiene la universidad, los docentes e investigadores, que nos involucramos en la gestión de la casa, si nosotros no lo marcamos como una de las coordenadas a ser evaluadas en los recorridos de los docentes y investigadores, de alguna manera lo damos como desalentado. Entonces, entendiendo que la práctica universitaria argentina en este momento, co-gobernada, es necesario ponderar esas responsabilidades y esos proyectos. No estoy hablando demasiado. Bien, en conclusión, estas 10 coordenadas que están acá abarcaras, yo creo que son un éxito del sistema que puede poner en palabras esta integralidad de la práctica universitaria. Pasemos. Bien. Sí. No necesito. Ah, aquí ya estoy. Va a haber dos instancias de categorización. Dos instancias de categorización. La primera, que es la que va a atender a la urgencia, a la realidad y a este diagnóstico que habíamos marcado, que es la categorización por equivalencia, que abre el lunes de esta semana que viene. Esa es simplemente inscribirse con las categorías que ya cada uno tiene mediante un formulario muy sencillo con la cual la universidad va a poder relevar de red, bruta y ancha todas las categorías de los conocimientos investigadores, los nuestros, los que tienen la categoría firme del SPU y los de los otros organismos. Con la novedad de que el becario doctoral y el becario postdoctoral pueden ser, son categorizados categoría 5 y 4 efectivamente, lo cual nos hace incluso abrazar a más docentes investigadores que los otros sistemas no nos consideran investigadores. así que tenemos la expectativa de poder llegar a relevar a muchos de los otros. Y en una segunda instancia dentro de un mes abre la categorización por evaluación que esa va a ser para todos los que entiendan que están subcategorizados con la categoría que tienen. Entendemos que muchas de las comunidades tienen categoría que supone que va a tener o mediante la categorización por equivalencia va a lograr la categoría que cree que tiene que tener. Me transfiero a los investigadores adultos, independientes, principales y superiores. Probablemente con el nominclador que salió de la ordenanza van a tener la categoría que tienen que tener. Del mismo modo los becarios, 4 y 5. Esta segunda está más abierta para la mitad de las comunidades de la universidad incluso más de la universidad que no dispone de los mismos. En los campos en las agencias nacionales van a poder evaluar o sea, inscribirse y ser evaluado por comités con evaluación externa con los criterios que fueron acordados por otro lado. Eso va a suceder en todos los meses. No pasemos. Bueno, ahí está un poco el programa que les estaba diciendo. Estamos trabajando en octubre y se convocan a equivalencia a la semana que viene en noviembre por evaluación. La idea es en noviembre ya estar en diciembre estar dando las categorizaciones tanto las por equivalencia y las por evaluación y disponer a partir de la vez que viene una plantilla de docentes investigadores de la casa actualizando. Así que bueno, eso por ahora quiero marcar un tema más y por esto ya mientras lo dejamos que es el siguiente. Enganchando con el sistema de categorización y todo lo que les acabo de mencionar quiero recuperar otra buena línea de gestión que tuvimos en la Secretaría desde que yo estaba con los secretarios en la gestión anterior que tiene que ver con la visibilización. Bueno, muchos de ustedes perseguidos por distintas oficinas del decanato o de la propia presidencia para que se inscriban en el portal de Google Scholar que tenía una lógica de poder recopilar cuál era la producción una visibilidad a nivel global de la producción de los docentes y investigadores de la casa. Me parece que vale la pena mencionar que varios de los rankings internacionales que suelen ser publicados en medios nacionales e internacionales se apoyan en la información que se encuentra en ese portal. Además de que en la práctica científica académica aún es muy normal usar el buscador de Google académico como un buscador con primer acercamiento a determinadas literaturas de determinadas producciones o incluso para entender los perfiles de los colegas hacer un análisis preliminar de los colegas. Bueno, la idea es dar una vuelta más profunda a ese proyecto de visibilización y disponer en el portal de la universidad de micrositios individuales con los perfiles de todos nuestros docentes investigadores de la casa. Prácticas en otras universidades es bastante normal porque la universidad va a estar todavía en materia. Va a ser la información consolidada en el sistema de acreditación de categorización del SICAR y la información que nos va a permitir hacer este portal de los investigadores de la universidad. Entendemos que eso no solo puede llegar antes de entusiasmar a nosotros de manera individual sino también de manera positiva poder disponer de una base de datos donde la información que se va a hacer pública no va a ser sensible sino que va a tener que ver más que ver con las disciplinas los cargos docentes el lugar de trabajo docente el lugar de trabajo de investigación y no va a permitir como digo yo estar a tres clics de encontrar a cualquier docente investigador de la universidad no solo entre nosotros sino ser visibles a nivel global que es algo que muchas veces en la práctica se hace necesario encontrar experticias y colegas que trabajen en determinados temas y sumar debajo de ese link el botón para ir a los portales de autoachivos como el repositorio institucional o para ir al famoso Google Scholar o incluso ir a los micrositios individuales en portales como en Copus o en otra red de editoriales académicas creo que eso también es un salto en calidad en la visibilidad de los docentes y investigadores de la casa lo cual va a contribuir en esta lógica en este camino que estamos llevando adelante de instalar a la Universidad de Atac que es la mejor universidad del sistema que tiene así que bueno pero mucho más y bueno por eso creo que ya no es contigo gracias por ir para compartirles tres cuatro filminas transparencias pantallas no sé cómo llamarlo a esta altura con qué es lo que se necesita para ingresar al al CICAD y cuáles son las categorías y hacia grandes rangos cuáles son las las pautas para cada una de esas categorías a ver si puedo compartir lo que yo quiero compartir ahí no sale sí sí pero no se ve se ve en compartir en lo que sí no se ve no sé por qué no lo puedo no lo puedo poner acá es para tener expectativas encima ¿está sumado? sí está pasando oh oh perdí el mouse ese es el problema entonces acá no lo recuperé ahí apareció vamos a la pantalla ahí apareció presento ahora me toca compartirlo con la gente que está de manera remota ahora sí bien bueno entonces un poco comentarles qué es lo que se requiere para para ingresar a la ciudad y un poco lo comentaron antes pero para hacer puntos por puntos ser graduado universitario desempeñarse desempeñarse como docente en el grado de la universidad o en su defecto ser becario de posgrado con lugar de trabajo en la universidad y lo que es muy importante participar en un proyecto de investigación por eso habrán visto que hace un tiempito atrás se abrieron las altas para los proyectos de investigación anticipándonos un poco la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad anticipándose un poco a este a este programa un tema que también es importante y esto en función de que nos han preguntado mucho la categoría de CICAD sirve solamente para el ámbito universitario no no va a servir para por ejemplo cobrar incentivos ¿no? eso es un un sistema que va por otro lado y en este sistema hay cinco categorías de I1 de I2 de I3 de I4 y de I5 bueno que se otorgarán ya sea por equivalencia como dijo Nicolás o por una evaluación y en definitiva las las otorgarán del Consejo Superior de la Universidad entonces ¿cuáles son los requisitos para cada una de estas categorías? bueno para la categoría de I1 el postulante o quien quiera estar en esta categoría tiene que haber demostrado una capacidad de dirección de grupos de trabajo que tenga amplia trayectoria en producción científica o artística o de desarrollo tecnológico participación en eventos nacionales internacionales que hayan formado becarios o tesistas de maestría o doctorado y que posean preferentemente la categoría de profesor ordinario o cualquiera de sus de sus modos titular asociado o adjunto para la categoría de I2 bueno se tienen que haber demostrado capacidad de planificar dirigir y ejecutar proyectos de investigación desarrollo tecnológico y que estén acreditados a través de los medios que decían para la categoría anterior ya sea publicaciones reuniones en eventos del área etcétera tienen que haber dirigido becarios o tesistas de maestría y doctorado y que posean preferentemente la categoría de profesor ordinario o interino ya sea adjunto titular o asociado y si en el caso de ser interino tienen que tener una antigüedad no menor a dos años la categoría de I3 corresponde a docentes investigadores que hayan dirigido proyectos de investigación o que hayan realizado tareas de investigación bajo la dirección de docentes investigadores de las categorías uno o dos durante cuatro años como mínimo con producción científica artística acreditada y que posean preferentemente una categoría de jefe de trabajos prácticos ordinarios o interino y en el caso de ser interino por al menos dos años la categoría de cuatro corresponde a los docentes investigadores que hayan realizado una labor de investigación científica o desarrollo tecnológico bajo la supervisión de investigadores uno o dos o tres durante tres años como mínimo y poseer una categoría de ayudante diplomado ordinario interino de nuevo con el requisito de la antigüedad no menor a dos años y la categoría de I5 requiere que sean graduados universitarios participar en algún proyecto de investigación o producción artística o desarrollo tecnológico con una antigüedad de al menos un año y que posean un cargo docente de al menos ayudante diplomado ordinario y en el caso de ser interino con una antigüedad no menor a un año esto es las características o no más que las características los requisitos para cada una de estas categorías y mencionarles que cuáles son las equivalencias en las categorías para pedir la categorización por equivalencia como decía hace un rato Nicolás y son las siguientes los profesores extraordinarios en la categoría de méritos pueden solicitar la categoría de I1 los docentes investigadores que están categorizados en el programa de incentivos de la ICPU como 1, 2, 3, 4 y 5 pueden pedir su equivalente en este sistema SICARIA los docentes de la universidad y que pertenecen a carreras del investigador de otros sistemas de ciencia como pueden ser CONICET SIC etcétera pueden solicitar equivalencia según esta tabla para categoría 1 podrán solicitarla quienes sean investigadores principales o superiores para la categoría 2 quienes sean investigadores independientes para la categoría 3 los investigadores adjuntos también también categoría 3 van a poder solicitarla los investigadores asistentes que tengan al menos 3 informes aprobados como investigador asistente no la categoría 4 podrán solicitarla los investigadores asistentes y también profesionales de apoyo para los becarios con lugar de trabajo en la universidad podrán solicitar la categoría 4 quienes sean becarios postdoctorales y la categoría 5 aquellos becarios de posgrado entendiéndose como tal becarios de doctorado o demás bueno y estas son más o menos las equivalencias entre las categorías por supuesto también como ya se mencionó si bien uno trata de incentivar que todo el mundo se presente con categoría equivalente como para entrar al sistema ahora dentro de poco va a abrir la categoría por evaluación entonces si alguien considera que su categoría no es la adecuada por categoría equivalente puede rápidamente digo rápidamente en el término de un mes que se va a abrir la próxima convocatoria por evaluación hacer su solicitud entiendo que el sistema para hacer las solicitudes es muy sencillo no hay que importar datos de ningún lado uno adjunta directamente al currículum impreso de Sigeba o NLP en el equivalente no hay que subir nada no no en el equivalente no digo en el en el caso de solicitarlo por evaluación si en el equivalente no hay que subir nada excepto alguna alguna certificación de con ICET por el cargo como investigador o creo que se admite también recibos de sueldo como si certificación laboral o de estipendio en el caso de los recarios de los organismos esas informaciones que la universidad no maneja entonces necesitamos certificarlo y la resolución del nombramiento no alcanza porque a veces la resolución es de 5 o 10 años y eso no asegura de que a la fecha tenga esa condición porque eso tiene que ser a medida de la aplicación por eso se pide una certificación laboral que cualquier red de oficina de los humanos se le otorga un trámite en menos de una semana o si no si no quieren esperar esa semana se puede ajustar se lo suele pero la idea es tener una certificación del mes de la aplicación perfecto bueno entonces me parece no sé si quieren agregar algo más claro abrimos ya a la instancia de preguntas quienes estén de manera virtual por Zoom si les parece escriben su pregunta en el chat nosotros la leemos y la contestamos no sé si alguien de los presentes tiene alguna duda Carlos en esta primera instancia me queda claro que la equivalencia implica que se van a tener igualdad de categorías en cualquiera de los dos sistemas ahora en la siguiente instancia por evaluación va a existir obviamente la dualidad de categorización por ejemplo el que hoy equivale o tiene más de toda la equivalencia de categoría 3 a D1-3 en una instancia de evaluación posterior puede acceder a la D1-2 y va y va a posibilizar con esas posiciones y entiendo que no implica como lo hablaron hace un ratito que tengan que ver con el incentivo o sea el incentivo se va a seguir obrando u otorgando de acuerdo a la categorización más baja sí comentar al respecto gracias el sistema de categorización no el RDP no implica no tiene relación con el programa de iniciativo del SPU incluso estamos un poco a la expectativa a ver si van a proseguir se acaban de liquidar estamos a punto de liquidar el incentivo de hace dos años esto es la categoría que cuando coexista como vos mencionabas la posibilidad de que una persona tenga dos categorías distintas una en el SPU y una en el sistema SICADY para los programas de la universidad va a ser SICADY que va a ser la mayor categoría que se use para tener en cuenta para transitar los programas para elegir becas para elegir institutos para elegir proyectos etc así que esa es la función que tiene la categoría no es la de esto les comento en la realidad de los seminarios de ciencia y técnica de todos los países la información que nos dio el Ministerio es esta liquidación del programa de incentivos se liquidó ahora más todos sabemos que el monto de incentivos se ha ido pagando asintóticamente no es realmente tan incentivante para la práctica de investigación hoy el monto que percibimos los que estamos inscritos en forma de incentivos así que es una decisión o sea es desanclar un proyecto del otro esperemos que los incentivos sigan y que se queden apoyar en algún sistema de administración que se llegara si no veremos no son exactos si ¿tienes otra pregunta? no no ahora tenemos una pregunta pensando en casos del fenómeno docentes investigadores o investigadoras que tienen un cargo docente en la Universidad de la Plata ya que lo tienen con una licencia porque tienen un cargo docente en otra universidad y que siempre han estado en esta clave de no poder categorizar respecto de los marcos de la UREP preguntó si podrían acceder a su cargo es una buena pregunta si tiene un cargo docente de la universidad y está en licencia tiene un cargo docente de la universidad y puede caracterizarse o sea lo que no puede caracterizarse es un sistema docente investigador de la Universidad de la Plata alguien que no es docente de la Universidad no así me parece fue la decisión tomada el tema de los becarios los becarios lo único que se pide es que el lugar de trabajo de la beca sea la Universidad de la Plata si bien puede ser que el programa sea otro que sus directores esté uno sea docente o no sea docente no importa lo único que los anclan los becarios a poder participar de este programa es la posición del lugar de trabajar ¿Tiene alguna otra pregunta Juan? Acá a veces pasa que empiezan a hacer la tesis o cargo de la tesis o cargo de la tesis de la tesis o cargo de la tesis en ayudante alumno no los docentes que tenemos en cuenta para el programa de categorización es el cargo de la tesis para cualquier categoría o al menos tiene que ser o los becarios si son becas si son becas de categorización te pueden categorizar entonces hay que tener categorización segundo y la beca con la beca con la beca se puede no necesitas el becario no tiene que estar ser miembro de un proyecto acreditado y el lugar de trabajo y el lugar de trabajo no la beca eso también las responsabilidades son de la casa de la casa vienen acá el lugar de trabajo es en otra ciudad tienen un codirector que es de acá y nos deja trabajar un par de días a la semana en el laboratorio y les recuerdo que las becas no tienen doble lugar de trabajo las becas están asignadas ¿Alguna otra pregunta? ¿Los presionan? Sí ¿Para ingresar por equivalencia y pasos posteriores se puede ingresar por evaluación directamente si así lo desean nosotros igual estamos proponiendo que se ingresen por equivalencia para tener lo antes posible la mejor base de datos de la casa pero una cosa que no dijimos así que hay que hacerlo el programa es obligativo no es obligatorio ni la gente se categoriza lo que sí entendemos que es un beneficio para todos es poner de esta promoción consolidada en nuestra plantilla por distintas cuestiones que hemos mencionado y les quiero también marcar dos cuestiones una que tiene que ver con la interfase de un docente y un investigador para otras agencias nacionales e internacionales el concepto de investigador acreditado que maneja la agencia es un concepto que también uno implica entre un cargo pertenencia laboral y después termina la producción la comisión de la agencia terminan acreditando dejando de acreditar a los investigadores responsables de los proyectos en función de la producción de los últimos años con distintos estándares para cada una de las disciplinas que maneja la agencia y la agencia tiene su propio estándar pero hay otras agencias y el ministerio y los distintos programas del ministerio hoy van a necesitar también certificar su posición de investigador y entendemos que el CICAR iba a hacer una carta de presentación para que los docentes investigadores puedan sacar el carnet de investigador formado capaz de poder conducir o integrar equipos de trabajo que puedan llevar adelante instrumentos de financiación de proyectos de investigación acreditados como los que estamos acostumbrados ahí entendemos también la fortaleza de disponer de la categoría que disponible porque la sub categorización de los docentes investigadores es decir que tiene la categoría cuatro que se categorizó en el 2014 pero que hoy tienen la capacidad y la capacidad de conducir y tener responsabilidades en el sistema que son propias de un investigador de categoría dos porque en estos ocho años se autoró dirigió un proyecto se formó algún docente investigador y tuvo mucha producción científica se involucró en un proceso de gestión de evaluación de divulgación científica etcétera 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 esa persona podría conducir un proceso de la práctica científica y no lo está volviendo a hacer ahora solo estamos en la sociedad de grabar este circuito de categorización y ahí por ahí recibe algunos de las fortalezas porque se están dando muchísimos casos excepcionales en todo en todos los programas de la universidad para aclarar para aclarar sea por equivalencia o sea por evaluación será en la convocatoria respectiva no no va a haber dos convocatorias para no mezclar para no mezclar el primer mes una por equivalencia el segundo mes la por evaluación y no son excluyentes se puede presentar a dos en este que estamos implementando el sistema si quieren presentarse en los dos meses una por equivalencia y después sacamos la primera resolución y después cuando se termine el proceso de evaluación con la formación de las 26 comisiones evaluadoras para mantener la universidad para evaluar las 26 disciplinas tendremos después esos dictámenes la resolución correspondiente para otorgarle la categoría y cada esto es pregunta mía cada llamado a categorización va a tener una instancia por equivalencia y una instancia por evaluación no sé si alguien viene preguntas acá tenemos un par de preguntas de la gente que nos está siguiendo online Gustavo pregunta ¿cada cuánto estiman que se abrirán las convocatorias para categorizar por evaluación? esto porque los resultados de la convocatoria la promoción de CONICET estaría fin de año y quienes sean promocionados querrían recategorizar en cada mes es buena la pregunta lamento el que viene es abrirlo cada dos años y el que viene es abrirlo 20 meses el que viene por ahí por ahí por ahí nos da justo por llegar a estar atento a no creo que lleguemos por los resultados de CONICET perdón que hablemos de detalles están por estar por estar y tengo la información de que no van a estar van a estar los resistentes de la primera tanda a los otros que esperen en el verano bueno Lucas pregunta quienes nos anotamos al Prinoir por primera vez este año y aún no fuimos categorizados podemos pedir equivalencia o debemos superar a la instancia de evaluación tienen que esperar la instancia de evaluación porque no tienen una categoría firme por eso es que estamos abriendo las dos al tiempo ya probablemente más adelante cuando el sistema sea maduro separemos un poquito las dos instancias de la actualización pero ahora viendo la premura que tiene el diagnóstico que compartimos vamos a salir a inscribir ahora no lo hacemos a mismo tiempo para no generar quilombo no tener problemas de superposición pero si el día se hace los dos al tiempo bueno por acá no tengo más consultas no sé si hay alguna otra duda algún comentario que quieran no estaba viendo digamos en este último caso me surgió la duda o la confusión si no está criminalizado por el SPU pero suponete no sé si el caro o el investigador no va a escuchar pero es un investigador independiente si ese sí el que no tiene categoría alguna de las equivalencias de cuadras el que no tiene categoría no tiene ninguna de las equivalencias tiene que dar la confusión Lucas si sos becario podés pedir el equivalente para la categoría 5 a ver tenemos un nuevo mensaje Victoria pregunta dice que es categoría 5 2011 y pedí ahora Prinoir me tendría que presentar ahora o más adelante yo le recomendaría Victoria que se categorice 5 por equivalencia y que en el mes siguiente se categorice presente con el funículo colaboración que probablemente ha resultado antes que si no eso para el próximo si usamos decisión tomada usar el CIGEO el CIGEO en el ESPECUM como formato de currículum pero excepcionalmente por este llamado vamos a aceptar el CBA porque como todo el mundo tiene el CBA actualizado ya sea porque están transitando programas de la agencia o porque transitaron el Prinoir no le queremos cargar de la gente eso es una herramienta para la gestión y para el trabajo así que hubo un esfuerzo muy grande de parte del equipo para poder minimizar la única distancia operativa de poder acceder al CBA bien bueno por acá no tenemos más preguntas agradecemos Marilena Nicolás por haber venido a darnos esta charla informativa a todos los que asistieron tanto presencialmente como de manera virtual muchas gracias y bueno estaremos a disposición a partir de la semana que viene que se abra la categorización para responder todas las dudas que surjan durante el proceso así que bueno buenas tardes ya a todos gracias 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 Gracias.